Yo soy María Soledad Vergara Liderona, tengo 70 años ya para 71 y este concurso me llegó por el intermedio de la hija de una amiga que es Malú la que participó conmigo en esa aventura del 11 de septiembre ella había leído este relato que yo había hecho años atrás y le dijo a su mamá, dile a ella que concurse y la verdad yo no tenía idea de este concurso entonces me metí, empecé a averiguar y ya, lo hice porque era algo que yo había dejado como sepultado ahí pero ha significado tanto en mi vida todo ese periodo previo al golpe y post-golpe que no puede quedar olvidado en lo que yo pueda, digamos, aportar mi experiencia, mi vivencia de esa época aunque era joven, yo estaba en la universidad recién pero esos ideales que se compartían entonces lo que yo más quiero es que se vuelvan a reavivar y ahora con el gobierno de Gabriel Boric para mí significó una esperanza para mí ha sido una oportunidad maravillosa y espero seguir escribiendo, yo escribo siempre pero ahora ya con un sentido mucho más claro ¿verdad? Gracias Mi nombre es Carmen Guerra vivo en un cerro en la localidad de Mandinga, Melivilla ayer recién cumplí 63 años y hoy estoy acá en la prevención de este concurso que nos ha ayudado a los adultos mayores a estimularnos a crecer, a desarrollarnos con la pasión que tenemos, con las actitudes que tenemos nos invita a seguir activos y eso es muy bueno para mí ha sido muy bueno para mí y creo que para todo el resto de los adultos mayores que les interesa este tema de la escritura les interesa escribir su vivencia y les interesa seguir participando activamente en toda esta cosa social Muchas gracias Mi nombre es James Raby que es un nombre inglés porque mi abuelo era inglés a pesar de que los libros escribo con un sondón y yo llamézco como Agustín Gachegui esto viene para mí desde el niño yo creo que mi padre me decía que yo me había sacado de un libro que viene así en una biblioteca entonces desde muy chico ya el amor por los libros existe afición, ser aficionado a algo significa amor por algo así que es la palabra de Miguel, yo estoy, amor por los libros empecé a leer, he leído de todos los libros que han llegado actualmente soy un lector compulsivo y después aprendí a escribir aprendí a escribir, escribía muchas cosas le empecé a ajustar las cosas que he escrito empecé a hacer una especie de memoria para mis nietos no, no, para el público y de las memorias aparecieron los cuentos y no he parado ya tengo edades no otoñales sino que medio invernales porque son 83 años de arte ahora son 83 años muy movido por todos lados tengo harta pedalla y guerra puesto en el corazón así que te viven